Si yo tengo 25 mil soles y llego a los 65 años, ¿sabes cuánto me toca de pensión? 172 soles con 54 céntimos. Esa es mi pensión. Entonces, aquel que tiene algo de dinero y lo obligaron a entrar a la AFP por ley, va a recibir 172 soles. Pero hay un detalle más. Si yo muero, mis beneficiarios, mis padres, por ejemplo, van a recibir el 14% de eso. ¿Sabes cuánto es eso? 21 soles. Fernando, ¿no hay alternativa? Tú dime qué alternativa. Puedes encontrar que te dé un pago mejor que ese por el 14 de 25 soles. ¿Te parece justo que alguien cobre de pensión 172 soles? ¿Y te parece justo que un beneficiario cobre 21 soles de pensión? Te lo respondo así, Fernando. La pensión se construye de dos maneras. Con los aportes que hace un individuo y con la rentabilidad que genera la AFP para ese individuo. Lo que uno ve es que la rentabilidad, o sea, lo que está en cancha de las AFPs, es la más alta en el mercado. El problema es que los aportes que hacen los trabajadores, a menudo, son muy bajos. Son muy pocos los trabajadores que trabajan, que cotizan una AFP desde el principio de su vida laboral hasta los 25 años. Si yo tengo sueldo mínimo y aporto 100 soles, más o menos, mensuales a mi AFP, hago 1.200 soles al mes. En 20 años, 24.000 soles. Más o menos lo que te he dicho. 30.000 en 25 años. Y voy a cobrar 200 soles de pensión. Ese es un reto del sistema. 200 soles de pensión. Y si me dice, me muero, mi beneficiario, mi padre, va a cobrar el 14%. ¿Sabes cuánto es el 14% de 200 soles? 28 soles. Lo que sucede, Fernando, es que es imposible. La AFP consigue una rentabilidad que es la más alta del mercado, pero tampoco puede hacer milagros en la medida en que no puede multiplicar si es que el aporte es muy bajo. La AFP consigue una rentabilidad que es la más alta del mercado,